Estos temas se los encargamos en la voz de Israel Nicolán Meguía. Se llama Bucurri Juan Gabriel y se suena con cariño. Con amigos los enamorados, vamos a bailar. Vamos a bailar, mi gente hermosa. Si se la saben, sáquenla con nosotros. Sáquenla con nosotros con sentimientos, si se la saben. Bucurri Juan Gabriel, con toda la gente hermosa de Cofurri Juan Gabriel. Acompáñenos con las manos, Javier. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que fuera. Si quieres, si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. A que me quieras. Ayer nos a cantar, ayer nos a cantar. Poco más. Ayer nos a cantar, eh. Yo me estaría, siempre contigo. Que se escucha fuerte con sentimiento. Porque... Lo que te digo, yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado. De quien me gustas. De quien me gustas, es verdad. De quien te quiere, no es verdad. Pero si me gustas, no es verdad. Pero si me gustas, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado. Y que viva el amor. Y que viva la gente hermosa de Capurín. Y que viva los enamorados. Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado. De quien me gustas, es verdad. De quien te quiero, es verdad. Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado.